La Asociación de Vecinos Nosotros vamos a presentar al próximo pleno el miércoles que viene presentamos una proposición para que el Ayuntamiento de Madrid haga un inventario de todas las colonias que no tienen suelo municipal y que si los vecinos quieren haga la recepción de esas colonias. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que los vecinos en esta colonia están pagando 400.000 euros porque les ha obligado la Junta para arreglar las aceras y para arreglar sus calzadas. Como el resto de los vecinos de Madrid no hacen este gasto sino que lo hace el propio Ayuntamiento, nosotros creemos que no se puede tratar desigualmente a los vecinos que tenemos que ser todos iguales. Y por eso le vamos a pedir al Ayuntamiento de la señora Carmena que en todas las colonias que los vecinos quieran se haga la recepción de sus viales de modo que no tengan que pagar los vecinos. Y que a estos vecinos que ya han pagado porque les ha obligado la Junta se les haga el polideportivo que les falta, que están deseando y que lo pague el Ayuntamiento. Muy bien, gracias.